En los vídeos anteriores hemos visto que los polinomios los podemos sumar y multiplicar entre ellos. En este vídeo os mostramos que también los podemos dividir, una división que se parece a la división habitual y que tiene el mismo nombre, división euclidea. Primero os recordamos la división euclidea de dos números naturales, sean A y B naturales y sabemos que existen números enteros positivos, C y D, tales que A es igual a B, C más D y D es estrictamente inferior a B. Además, el par C-D es único y se dice que C y D son el cociente y el resto de la división euclidea de A por B. Consideramos el ejemplo siguiente. Vamos a dividir 125 por 7. Primero restamos 7 de 12. Luego, restamos 7 veces 7 igual a 49 de 55 y obtenemos 6. Ahora, ya que 6 es estrictamente inferior a 7, concluimos que el cociente y el resto de la división euclidea de 125 por 7 son iguales a 17 y 6 respectivamente. A continuación, vamos a ver que hay una división muy similar para los polinomios. Proposición, sean P y Q polinomios, existe un par de polinomios S-R, tal que P de X es igual a S de X veces Q de X más R de X. Y además, el grado de R es estrictamente inferior al grado de Q. El par así definido es único. Del mismo modo que para los enteros se dice que S y R son el cociente y el resto de la división euclidea de P por Q. Consideramos unos ejemplos antes de seguir con el caso general. Sea P igual a X cuadrado más X más 1 y sea Q igual a X. Suponemos que trabajamos en el cuerpo de los números reales. Queremos dividir P por Q. La meta es de bajar el grado del polinomio P hasta que obtenemos un polinomio de grado 0 o menos infinito. Es decir, estrictamente inferior a 1 que corresponde al grado de X. Entonces, nos concentramos, nos centramos sobre el término con el exponente más grande. Es decir, X al cuadrado. Y vemos que si multiplicamos X por X obtenemos X al cuadrado. que restamos de P y así obtenemos el polinomio X más 1. Consideramos de nuevo el término con el exponente más grande. Esta vez corresponde a X. Y restamos una vez X del nuevo polinomio para obtener 1. El polinomio igual a 1. Es un polinomio de grado 0. Y así concluimos que el cociente y el resto de la división de P por Q son iguales a X más 1 y 1 respectivamente. Otro ejemplo con nuevos P y Q y siempre en el cuerpo de los números reales nos centramos en el término con el exponente más grande. Y notamos que si multiplicamos Q por X cubo y restamos el resultado de P obtenemos un polinomio de grado estrictamente menor que el grado de P. De manera general sean P y Q polinomios arbitrarios. Y consideramos la división euclídea de P por Q. Primero notamos que si el grado de P es estrictamente inferior al grado de Q. Entonces podemos deducir que el cociente es igual a 0 y el resto es igual a P. Ya que P es igual a 0 veces Q más P. Y el grado de P por suposición es estrictamente inferior al grado de Q. Si no, si el grado de Q es más grande seguimos con el algoritmo anterior. Sin pérdida de generalidad asumimos que AN es diferente de 0. Y consideramos el término con el exponente más grande en la expresión de P. La meta es de quitarlo restando un polinomio que se obtiene como producto de Q y de un polinomio que tenemos que identificar. De hecho, AN-1BNBMX a la potencia M-N. Si multiplicamos este polinomio por Q y lo restamos de P, obtenemos un nuevo polinomio de grado M-1. De manera general sean P y Q polinomios arbitrarios y consideramos la división euclídea de P por Q. Primero notamos que si el grado de P es estrictamente inferior al grado de Q, entonces deducimos que el cociente es igual a 0 y el resto es igual a P, ya que P es igual a 0 veces Q más P y el grado de P es estrictamente inferior al grado de Q por suposición. Si no, si el grado de Q es más grande, seguimos con el algoritmo anterior. Sin pérdida de generalidad, asumimos que AN es diferente de 0. Primero consideramos el término con el exponente más grande en la expresión de P y intentamos de quitarlo restando un polinomio que se obtiene como producto de Q y de un polinomio que tenemos que identificar. De hecho, este polinomio es igual a AN-1BMXM-N. En efecto, si multiplicamos este polinomio por Q y lo restamos de P, obtenemos un polinomio cuyo grado es estrictamente inferior al grado de P. Seguimos del mismo modo con el nuevo polinomio. Ya que el grado del polinomio del lado izquierdo siempre baja, podemos concluir que siguiendo así, obtendremos un polinomio cuyo grado es estrictamente inferior al grado de Q. Y entonces tendremos el cociente y el resto de la división Euclidea de P por Q. Bien, nos damos cuenta de que todo esto podría no ser muy claro para algunos de vosotros y os animamos de trabajar con ejemplos para tener una idea concreta de lo que pasa. Bien, seguimos con la demostración de unicidad. Es decir, vamos a mostrar que el cociente y el resto, definidos para la división Euclidea, son únicos. Supongamos que no y sean SR y SR' dos pares que satisfacen la igualdad de la división Euclidea. Restamos una igualdad de la otra y deducimos que S-S' Q más R-R' es igual a 0. Primero notamos que si S es igual a S', entonces R es igual a R'. Y del mismo modo, si R es igual a R', entonces S es igual a S'. Así podemos asumir que los polinomios S y S' y R y R' son diferentes entre ellos. Ahora vamos a considerar el grado de estos polinomios. Sea DS el grado de S-S', DQ el grado de Q y DR el grado de R-R'. Dado que S-S' y R-R' son no nulos, deducimos que DS y DR son diferentes de menos infinito. Además, sabemos que DR es inferior al máximo de los grados de R y R'. Y que los grados de R y R' son estrictamente inferiores al grado de Q. Esto viene de la definición de la división Euclidea. Bien, y ahora estamos listos para concluir. Por un lado, el grado del polinomio siguiente es igual a DS más DQ. Y entonces es diferente de menos infinito. Por otro lado, ya que este polinomio es igual a 0, deducimos que su grado es igual a menos infinito. Hemos llegado a una contradicción, lo que nos permite de concluir que S y S' y R y R' deben ser iguales entre ellos. Pregunta, os pedimos de hallar el cociente y el resto de la división de P por Q entre las opciones siguientes. Os damos un momento. Bien, espero que hayáis visto que la tercera opción es la correcta. Y acabamos el vídeo con un ejercicio. Os pedimos de calcular la división Euclidea de P por Q, donde P y Q son los polinomios siguientes. Os pedimos de calcular la división C Gracias por ver el video